Hey que tal compañeros y bienvenidos a un nuevo video de Night Online Nos encontramos nuevamente en Yurane esperando ganar esas ricolinas gemitas Y hoy me acompaña Julio Cesar, Souliter, Jua Batclef que es un matoncito Bob también es un matoncito y Sensation que es creo que el mejor warrior que sabe combiar aquí en Ares Aparte remember que es brutal, siendo Madwise aún así destroza en PK Y un turquito, Fazla, Bagdad, es complicadísimo Vamos a poner Captcha, madre que no sé por qué me aparece justo ahora Listo, perfecto, ahora tengo un poquitín más defensa Activo esto y vamos a jalar al dragoncito para destruirlo al toque Listo, lo jalamos y lo destruimos rapidísimo Compañero, compañero, compañero de la vida y del amor Quiero darte una gran, pero gran, gran noticia Que he estado preparándolo desde hace un buen tiempo Y por eso estoy ahorita recontra, recontra nervioso Estoy muy, pero muy, muy nervioso Mira que dice tú, si tocas a los manos Bueno, en fin, estoy muy nervioso ¿Sabes por qué, compañero? Porque he habilitado la zona de miembros para el canal Escúchalo bien, he habilitado la zona de miembros para el canal ¿Por qué? De alguna manera quiero darte lo mejor De lo mejor, de lo mejor, me dejo a entender Y por eso estoy muy nervioso Porque de alguna manera me siento comprometido con esto Y no sé si es frío o son nervios O es la emoción que tengo de aperturar esto Pero madre mía que esto es otro nivel de compromiso Con el canal y con lo que estoy haciendo Entonces, básicamente para los que no saben Qué es la zona de miembros Te explico rapidísimo Como tú ya sabes YouTube es una plataforma muy, muy, muy grande Y de alguna manera todos nosotros Los que somos creadores de contenido Tratamos de dar lo mejor de lo mejor para ti Sea entretenimiento, conocimiento En diferentes aspectos Si tú eres experto en algo Tienes que tener tu canal de YouTube Me dejo a entender Pero de alguna manera Queremos darte más de lo que tenemos Y algunos pues crean páginas, etcétera, etcétera Pero también se puede hacer esto a través de YouTube Es decir, que la zona de miembros Es una zona, un apartado de YouTube Que me permitirá a mí Como creador de contenido Darte muchos más beneficios Que los que te doy ahora Que básicamente son los videos de Night Online Y una que otra cosilla Me dejo a entender Entonces Esto me da la oportunidad De poder brindarte mucho más De lo que puedo darte Desde ahora Me dejo a entender Entonces he aperturado Tres opciones Tres opciones para la zona de miembros Que la primera es el Party Member Esta es la primera opción El Party Member Para que seas miembro de mi Party Me dejo a entender ¿Qué obtienes con estos? Con esta opción Con esta primera opción Podrás acceder a stickers personalizados Para cada directo Es decir, que por ejemplo Hago un directo mañana, mañana pasado Tú podrás poner stickers Muy buenos a tu chat Por ejemplo Los símbolos de NPS Por ejemplo Una que otro emoji Exclusivo para los miembros Y va a estar muy genial Porque te la podrás pasar Mucho mejor Y expresarte De una mejor manera Obviamente Además de esto Que ya es espectacular Podrás Obviamente Vas a ser miembro Y por ello Por ejemplo Puedes tener un chat exclusivo Para miembros Es decir Que solo los miembros Se podrán ver en el chat Y los demás no Claro Esto es solamente exclusivo Para miembros Y en ciertas condiciones Por ejemplo Hay troleitos En el chat normal Pues activo el chat De miembros Y solamente tú Podrás charlar Pues a través De el directo Pero esto No es lo más importante ¿Sabes qué es lo más importante Que te ofrezco En esta opción Es que podrás Tener acceso Anticipado A mis videos Acceso anticipado A mis videos Es decir Que muchas veces Yo preparo Diferentes videos Para toda la semana Cosa que puedo realizar Otras actividades Lectura Ejercicios Trabajo Etcétera Etcétera Entonces tú vas a poder Ver los videos Con anticipación Mejor entender Por ejemplo Ya hago video Para toda la semana Tú ya vas a poder Acceder desde lunes O desde el día Que lo suba Y podrás disfrutar Pues del contenido Además de aprender O tener ciertas Ventajas De conocimiento Frente a otros Me dejo entender Esto es espectacular Luego 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 En la segunda Opción Que son Miembros Del subclan Así lo Lo he titulado Madre mía Aquí Podrás tener Todos los beneficios Anteriores Que están Espectaculares Pero aquí Te quiero Premiar Aquí te quiero Premiar ¿Por qué? Te cuento Recibo muchos Pero muchos Mensajes De sugerencias Para hacer videos Desde P.K.A. O Gradeo Pues Desde muy complejos Hasta muy simplecillas Y de alguna manera Yo hago contenido A mi bola Digo Creo que voy a hacer esto 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 es el otro Uy madre mía Que han jalado aquí A Lich ¿Por qué lo han pegado Tan cerca? No puede ser Hay que Jalarlo Jalarlo rapidito Repito Ya está Ya vino Ya vino Ya vino Listo Ah Activé una pod Por las puras Ah No tengo tigre Listo Activo el tigre Me han dicho Y me sugieren Muchos videos De esto De tal Del otro E incluso Compañero E incluso Aquí Ustedes saben Que me gusta leer Me gusta el tema De mentalidad Psicología Etcétera Etcétera Hay muchas personas Que me envían videos Sobre Ponencias Podcast Libros Etcétera Etcétera Y le encanta Esta sección Del canal Me dejo entender Entonces Tú En esta segunda opción De miembro De su clan Tú podrás Elegir Qué contenido Quieres Para el canal Escúchalo bien Podrás elegir Qué contenido Quieres Para el canal Que esto Es brutal ¿Quieres PK? Tendrás PK ¿Quieres un quest? Tendrás un quest ¿Quieres un quest? En específico Tendrás ese quest En específico Y claro Esto se añade Con los beneficios Del party member ¿Por qué? Porque de alguna manera Ya Yo puedo crear Contenido Que me recomiendas Que me sugieres Etcétera Etcétera Pero de repente Lo subo De acá a una semana Pero tú ya Podrás disfrutar Apenas lo crees Que esto es Brutal Quiero darte Lo mejor De lo mejor Que tengo aquí Y para Estar más conectados A través De el canal En esta zona De miembros Y eso No es todo Compañero Y eso No es todo Y eso No es todo La tercera opción Creo que es la más brutal Creo que es la bendita Más brutal Y es una locura Y es por ello Que estoy tan nervioso Y tan entusiasmado Y tan animado Madre mía Que ahorita Estoy temblando De la emoción ¿Qué es lo que sucede? En la tercera opción Que es Miembro del clan Miembro del clan Escúchalo bien Podrás O bueno He habilitado Este beneficio Tendrás los beneficios Anteriores Claro que sí Pero he habilitado Un beneficio Superior a todos Superior a todos ¿Cuál es este? Podrás O podremos Tener una reunión Al menos Una vez Al mes A través De Zoom A través De Zoom Para que O bueno Esta reunión Tiene la finalidad De poder Ayudarte En Solucionar Un problema ¿Pero cómo es esto? Solita Explícame mejor ¿Cómo es que se come esto? Fácil y sencillo Compañeros Muchos de ustedes Me han dicho Sol Quiero contenido Sobre O enséñame Cómo editar Videos Cómo tú los editas Me dejó entender Sol Quiero crearme Un canal Cómo debería ser el título Cómo debería ser la miniatura Cómo debería monetizar Cómo debería crear la comunidad Y todo lo que he aprendido Por favor Enséñamelo Me dejó entender Me lo han pedido Me lo han pedido muchas veces Pero de alguna manera Tú ya sabes que este es un canal De videojuegos Entonces no puedo Uy caramba ¿Qué pasó? No puedo Ah no No me ha bajado a mí Pero remember No hace Calma Madre mía Tengo que regresar Listo Pero de alguna manera Tú ya sabes Que este canal Es de videojuegos Entonces no puedo subir Cosas de YouTube Porque la gente No lo va a ver Me dejo entender Solamente tú En específico Lo vas a ver O incluso Me han pedido Cómo hacer miniaturas En Photoshop Cómo editar Los videos En Premiere Madre mía Que esto está Bugueadísimo Y quizás Bueno No lo puedo hacer Aquí en el canal Porque ni Peter Lo va a ver Solamente tú Entonces tú podrás A través de una reunión Te podré entregar Lo mejor De lo mejor Claro Obviamente Esto tiene un precio Obviamente Tú ya sabes Que el dinero Uy madre mía Que se han muerto Varios Que no puede ser Cómo es que se ha muerto Del tontito Ah que está Q6 Nos enfrentamos Con el bendito Q6 No puede ser Pero bueno Te explico esto Así rapidísimo Hasta que Remember despierte Y creo que sí Podemos hacer algo Con Bob Y Remember Si lo hacemos Aparte están Los dos pries Y con Backlink Y con C-Sation Lo hacemos Esto Facilísimo Entonces No puedo crear Este contenido Y subirlo tal cual Pero A través De Zoom Podemos solucionarlo Puedo darte Lo mejor De manera Específica E enseñarte Todo lo que he aprendido A ti No solamente esto Sino también Cosas de mentalidad O de repente Temas del juego Mucho más profundos Y aprender Muchísimo Y enseñarte Todo lo mejor Sé que esto Tiene un precio Porque de alguna manera Lo puedo hacer Gratuito Pero tú ya sabes Que pues Muchos Dirían Ya yo quiero César Pero al final Al hacer la reunión Pues no asistiría No estaría Etcétera Etcétera Y así Creo que es Una manera Muy buena Para poder Pues solucionar Ese problema Que tú Tienes Pues de una manera Muy personalizada Y me parece Algo Espectacular Compañera Y te puedo Traer toditito Toditito Lo mejor Lo mejor Que tengo Para ti O lo mejor Que he aprendido Y esto es brutal Y me siento Nerviosísimo Porque esto ya es Otro nivel De compromiso Y wow Esto está Para todos ustedes Claro Te digo Desde ya Que obviamente No es obligatorio Igual podrás Disfrutar Del contenido Pero estos beneficios Creo que pues Le dan El gustito A la zona De miembros Así que Además también Quiero recalcarte Quiero recalcarte Que por ejemplo Esto obviamente Que es un apoyo Brutal para el canal Un apoyo brutal Para mi Que básicamente Lo voy a utilizar Para reinvertirlo aquí Y entregarte Más y más Por ejemplo Comprar ítems Desde páginas Y enseñarte El proceso De como se hace No lo puedo hacer ahora Porque de alguna manera Pues es algo complicado Me dejó entender Entonces Es para entregarte Mucho más A ti compañero Y al final Tú ya sabes Que El dinero Ese esfuerzo De energía Y todas estas cosas Y me va a ayudar muchísimo Y yo también Me comprometo A ayudarte O ayudar A todos Los miembros Es que esto Es brutalísimo Y ahí está Compañero Puedes darle click Aquí abajo A unirte Ver las características Incluso hay un videito Donde te explico Mucho mejor Todo esto Y tú toma La decisión Compañero Desde ya Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por esto Discor César Vamos a entrar Al disco Rapidísimo Está Remember Ya vino Remember Creo que mejor Esperamos a Remember Pero hay que esperar A remember Vamos a ver Si es que Uy madre mía Que tengo que conectar El Uy que No puede ser Que asco Ya están Ya están Destruyendo El El Leo Madre mía Aquí está El gran Oscar Pero bueno Compañeros Así que Ya saben Cómo es esto Ya les he explicado De la manera De la manera Muy detallada Y pues Bienvenidos Bienvenidos A la zona De miembros Así que Nos vemos En otro video Y Adiós Adiós